Si nos dejan, de Lola Beltrán. Me suena Lovers en la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, con nosotros una niña muy linda y súper talentosa, Amber Luz. ¿Cómo estás, Amber? Muy bien, Uriah. ¿Y tú? Muy bien. Qué padre tenerte con nosotros en este capítulo. ¿Estás emocionada por grabar? Sí, muy emocionada y muy feliz por estar aquí. Qué padre, Amber. Cuéntanos de tu personaje. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le pasa a esta niña? Claro. Bueno, pues mi personaje es Ivonne y pues quiere mucho a su mamá, pero como a veces viene su papá y no la deja estar con ella, pues se siente triste. Es por eso que ya no quiere estar con él. Y pues está muy feliz con sus abuelos, con su mamá. Sí, es una niña muy querida por sus abuelos y su mamá. A veces se queda con sus abuelos mientras que mi mamá está con mi papá. Y pues está muy feliz con mi mamá, aunque no quiere tanto a mi papá, pero sí lo quiere. Claro. Y empezamos a descubrir, Amber, en la historia por qué es que esta niña está lejos de su papá, porque tu personaje es la, digamos que la hija que tuvo con la amante. Ajá. Entonces, en realidad tú tienes medios hermanos. Sí. Que todavía no conoces. Los conoces en alguna parte del capítulo, pero imagínate que, por ejemplo, ¿tú qué pensarías de que de pronto tu papá tenga otra familia? ¿Te gustaría o no te gustaría? Pues la verdad no, porque pues yo solo quiero a mi papá que esté con nosotros y con mi mamá y que pues no estén cosas malas. Claro. Y dijiste algo muy importante, que no estén cosas malas. En este caso, tu papá tiene unos negocios espantosos. Sí. Y la policía lo está buscando, todo el mundo lo busca. Entonces, no es, digamos que no se vuelve un buen ejemplo y no llega a ser un buen papá para tu personaje. Exacto. Y tú ves a tu mamá como sufre, ¿no? Sí. Entonces, de verdad es que, pues, a ningún hijo le gustaría que su papá estuviera metido en algo malo, ¿no? Amber, ¿qué crees que le hubiera gustado a tu personaje vivir con su papá? O sea, ¿le hubiera gustado que él estuviera con ella? ¿Qué hubiera jugado? Yo me imagino que mi personaje le hubiera gustado que todo el tiempo esté con mi mamá y conmigo para jugar y divertirnos en familia. No, que estuviera tanto tiempo ausente, ¿no, Amber? ¿Qué crees que tu personaje, o sea, qué crees que en este caso Ivonne, Amber, aprende? Porque a pesar de su edad, se da cuenta de muchas cosas que hacen los adultos. Pues que no es bueno estar en negocios malos porque te puedes meter en muchas cosas muy malas. Claro, y que tampoco es bueno tener varias familias, ¿no? Tampoco. Eso tampoco es bueno porque no puedes estar ahí engañando a una y a la otra. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? No. ¿Verdad que no? Desde chiquita hay que decir que no a esas cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Oye, Amber, por favor, invita a todos los Mezuna Lovers que te están viendo a que vean la quinta temporada de esta historia Mezuna y, obvio, este capítulo. Diles, por favor. Bueno, pues yo los invito a que no se pierdan la quinta temporada de esta historia Mezuna con este capítulo si nos dejan porque les prometo que va a estar súper bueno. Súper bueno. Ya lo dijiste tú, Amber. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amber. Muchas gracias. Y no se pierdan, como dice, la quinta temporada de esta historia Mezuna con este capítulo. Está buenísimo porque la música se vive en... ¡Esta historia Mezuna!